muy buena gente que está aquí el trap y de nuevo que tal estáis todos estamos aquí en far cry 5 en el condado de hop con nuestro colega novato que qué a ver vamos a ponernos situación vamos a ponernos situación miró 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 mir Yo quería por él Vaya Bueno Ahí está Nuestro ha sido Vale Bueno, vamos a hacer una cosa Paso, tío Eh... ¿Esto qué es? Es una misión secundaria Eso pasó Bueno, vamos a ver en una situación Que el capítulo ha empezado a tope Y... Aquí me marca de todo, Bartola El tema es Que nos dijeron Que fuéramos Aquí A Riversong Pero como yo hice Lo que me salió de los cuyones Pues nos fuimos aquí al norte Hicimos lo que nos dio la gana ¿Qué pasa? Bueno, estas son misiones secundarias Bueno, estas son misiones secundarias Digo yo, que son misiones secundarias Entonces Os vamos a ir A ver si vamos aquí A lo del Fan-Cente este Vamos a ir a ver A ver si Estos son furgón de prisioneros Podemos... La verdad que Como poder Podemos liberarlo Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Como está la peña No me jodas, tío Que me está viendo Con el helicóptero, tío Claro, el... El tema es ese Que como no hemos ido al norte El norte está un poquito Como más chetado Nosotros acabamos de empezar el juego Y creo que la hemos cagado Y creo que la hemos cagado Pero bien Creo yo, vaya Comerciar Ese es el tema A ver A ver Buah Buah Buah, chaval Este está chetadísimo Y yo, parece fortnite Ya Venga, va Venga Venga, a ver Entienda El tema No hay ningún arco 7, 7, 6, 5, 5 7, 7, 6 Ah, mira Este Mira, puede ser que... Venga, vamos Vamos allá Vale, vale Lo tendré en cuenta Para un futuro Vamos a ver Venga, no estamos Venga, va No estamos muy lejos No estamos muy lejos Vamos a dejarlo ahí Venga Venga, Venga Vale Un segundo Papá A ver ¡No! ¡No! Me he despistado por ver lo de la actualización, es hambre ¡Por Dios! Jope, tío, mira que soy malo, ¿eh? ¡Fuck! 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 ¡No puede! ¿Otra vez aquí? ¡Fuck! 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 ¿Puedo verlo? ¿Puedo verlo? ¿Puedo verlo? ¿Puedo verlo? ¿Puedo verlo? ¿Dónde se ha ido la criatura esta? ¿Dónde se ha ido la criatura? ¿Puedo verlo? 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 Yo al principio De empezar el vídeo El tema El tema es ese, tío Que el tema Creo que la he cagado Con irme hacia el norte Cuando él me dijo Te recomiendo que vayas al sur Al río, al forest Ese como se llame Y ahí ha sido donde la hemos cagado Ahí ha sido donde la hemos cagado Porque claro Esta zona un poco más Más chetadita ¡Suscríbete! Tienen hasta helicópteros y todo Yo creo que sí Que la hemos cagado Empezando el juego así Misión cerca, libera el puesto De la secta Tiene puesto como de reyes ¿Cuándo? Quiero pedir disculpas por el daño que he ayudado a infligir a la gente de la puerta de Edén Nunca dice que nada de esto ocurriera Trajeron aquí a Hope falsos pretextos Contando mentiras cerca de Joseph Seed y su familia Y yo fui lo bastante ingenuo para crearlas Venga, vamos Eh, vamos Vamos a Vamos a llamar A Vamos a llamar a la colega Espera, vamos a quitar el lecho, tío Pues para empezar Hay que cargarnos unos pocos Uff, lo que hay ahí, chaval Uff, lo que hay ahí Vente, chaval Y si no nos preparamos Pereceremos El mundo está manifestado por un cambio de agredidad El único modo que avanzar Es la fuerza Y Jacob Seed nos dará fuerza Nos dará los medios para protegernos cuando llegue la caída Nos hará fuertes Soy el agente Spacey Brad Soy el agente Spacey Brad del departamento del sheriff del condado de Hope Y entrenaré Mataré Y sacrificaré El nombre del padre Y del proyecto de la puerta de la ciudad No te escondas, colega No te escondas, colega ¡Suscríbete al canal! ¡Dios! ¡Hillo, colega! ¡Hillo, chaval! ¡Está bugueado! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Vale! ¡Uf! Hemos... ...tufrío como... ...como cosas. ...como cosaco. ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a darle un giro al mapa Porque creo que la vamos a ligar, tío A ver Que no está mal A ver, lo que está hecho, está hecho Está clarísimo, pero que... No sé, tío Me da a mí la sensación Que la liamos, tío Me da a mí la sensación eso Vale, tenemos granada Que la habíamos gastado Bien, tío, eso está guay Eso está chulo, tío Vale Esto está a tope No sé ¿De verdad que me está viendo? Yo Increíble Lo que yo te diga Y creo Y hacerme caso Que estas cosas Están pasando por eso Por no Seguir El curso del juego Por hacer Lo que me ha salido De las pelotas Así, literal Así, literal Así Literal ¿Cuál será mejor? Este pájaro Salvó Muchas veces La situación En sus tiempos Creo que más helicóptero Este, ¿no? No sé No sé ¿Cuál compro? Venga Yo voy a comprar este Venga Vale 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 Muy bien Pero ¿Y mi helicóptero? ¿Y mi helicóptero? Perdona ¿Se batra? ¡Gracias! Buah, tío Esto Pues No me estoy enterando Ahora mismo ya me he quedado pillado Ahora mismo me he quedado pillado Ahora mismo me he quedado pillado Me he quedado pillado Me he quedado pilladísimo Yo quería mi helicóptero Lo ves Lo ves, es lo que os digo Que Puede ser Que puede ser Que no hemos No hemos ido al norte Y no nos deberíamos haber ido allí Pienso yo No sé Que lo mismo Yo vi que la resistencia era menor Digo, bueno, pues empezamos por el norte De hacia el sur Pero Se ve que no Parece ser que no A ver Taller Vale Vale Esto Esto es para comprarte el vehículo ¿Qué coño hay un trato? Para comprarte el vehículo Claro Sí, sí No te digo que no Y ahora yo tengo Yo tengo mi vehículo Yo tengo Pero ¿Cómo? Leche No 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 Compra y personaliza tu helicóptero aquí Vale, pero Si ya lo tengo comprado Que no lo entiendo, tío Que no es esto Si ya lo tengo comprado No lo entiendo No lo entiendo No lo entiendo Esto es Funda adicional Funda adicional Eso es lo que Aquí está, funda adicional No me pregunte Como No lo entiendo, tío Aeronaves Si, yo no sé La aeronave Si Me manda Es que no entiendo No entiendo por qué no Por qué no me da el helicóptero Yo Supongo que es eso, tío Supongo que es eso Yo supongo que es eso Yo supongo que es eso, tío No tenemos Es que no hemos tirado El piso Demasiado Yo creo que sí Ahora no tenemos Ningún coche No tenemos Ningún coche No ha valido para nada Y yo Mira, mira Encirocao Mira, colega Eh, ¿dónde va? Pasa algo ahí Con esto, eh Porque estos son medio Pues creo que vamos a dejar El capítulo aquí Bueno, hemos liberado un puesto Nada de criaturas Están atacando Y yo Y yo Lo que yo te diga, tío Lo que yo te diga Bueno, vamos a dejar el capítulo Bueno, vamos a dejar el capítulo Vamos a dejar el capítulo En el siguiente vamos a ir del tirón Allí hacia Hacia el colega este Que nos está diciendo Vayamos allí a la misión Y punto, ¿vale? Venga, chicos Un saludo Y hasta luego Chao, chao Apago esto Scandemore, güey Live favorito si os gusta